Según lo previsto, el Intendente no está presente por cuestiones de salud, se encuentra en uso de licencia. Fue excusado por el concejal Guizamón, que está a cargo del Departamento Ejecutivo. Así que bueno, dimos inicio al periodo de sesiones sin el discurso inaugural que esperamos que en breve pueda darlo el Intendente. La preocupación del sindicato hoy tiene que ver con el posible dictamen o el tratamiento de una ordenanza de una emergencia económica. ¿Hay algo de esto que se pueda llegar a tratar hoy? No, no. No hay ningún proyecto presentado. Normalmente un proyecto de ese tenor debería ser enviado por el Departamento Ejecutivo, pero en el orden del día no ingresó nada y sobre tablas no se va a poder tratar un tema de tanta importancia como sería declarar la emergencia. ¿Pudieron dialogar con algunos referentes sindicales respecto también a las medidas que se están tomando en distintos sectores de trabajo? No, hasta el momento por lo menos personalmente no he podido hablar con ellos por la función que actualmente ocupo tampoco me vi en la necesidad de hacerlo porque ya no estoy a cargo de la presidencia del Consejo ni del Departamento Ejecutivo, pero bueno, entiendo que el diálogo siempre está abierto con el concejal de Guizamón y con el Intendente. Bueno, salvo ahora en el que estamos pasando por este momento de incomodidad por tanto ruido en el Consejo. Consejal, también respecto a lo que va a ser el trabajo en la jornada de hoy, ¿está la posibilidad de suspender la sesión ante esta situación que se está dando? No, supongo que no. Yo creo que el sindicato recurre a este tipo de acción sindical para llamar la atención acerca del problema que está pasando el empleado municipal que no recibe los saberes en tiempo y forma, pero creo que una vez que esté logrado ese objetivo podremos continuar con la sesión normalmente. Su mirada sobre la situación económica hoy en la municipalidad, entendiendo la complicación para el pago de haberes y también la prestación de servicios que los vecinos están reclamando. Sí, la situación sabemos que es delicada, que es complicada, esperemos que se resuelva pronto, manejamos la misma información que tiene la comunidad en general en cuanto al fideicomiso que está en trámite y que el intendente estaría al frente de esa negociación en Buenos Aires. Esperemos que haya una pronta solución para que la municipalidad pueda ponerse a trabajar y a brindar los servicios que el vecino tanto demanda y hasta el día de hoy está en deuda.